El Cali Warma para el consumo de nuestros niños, ocasionándoles intoxicaciones. Señora Presidenta, Premier, nos están dando muestras que están adelantando ustedes al gobierno humanista. Primero, por no darnos a conocer la situación financiera en que se encuentra el país. Segundo, por las contrataciones que están haciendo del personal que ha elaborado para el gobierno que ha finalizado. Señora Presidenta, Premier, todos queremos el desarrollo de nuestro país y no más. Un segundo humanismo. Gracias, señora Presidenta. Congresista Lizana Santos, puede continuar. ¡Gracias!